Deslizar para desbloquear Pantalla de bloqueo Seleccionado 9 1 4 Punto 4 Punto Grabación completada Desea ver el video grabado Borrar Desea Grabación completada Primer elemento Desea Cerrar Cerrar Botón Cerrar Desea ver el video Borrar Inicio de Guanui Primer elemento Inicio de Guanui Pantalla de aplicaciones Página 1 de 4 Pantalla de inicio Galán Internet Página 4 de 4 La página actual Es la última Recientes Ir al principio Recientes Botón Primer elemento Pulsar dos veces Para activar Pulsar dos veces Y mantener pulsado Para hacer un pulsado largo E Atrás Botón Pulsar dos veces Para activar Pulsar dos veces Y mantener pulsado Para hacer un pulsado largo Vista vertical Inicio de Guanui Inicio de Guanui Servicio Actualizando Ubicación U mayúscula Uniforme B Bravo Asistente de voz Desactivado Pulsar dos veces Vista vertical Uniforme Pulsar dos veces Quatro Pulsar dos veces Verás Pulsar dos veces Días Líder Gracias.